El choque me cago el angulo Cuidado que siguen Pensando Estoy reviviendo F fijate las comparaciones No Que coño Si si Que Nos dio vuelta el barco Que No se voltea Vamos barco vamos Ok Yo no quería pelear ¿Qué? Nos últimos Se hundió Se hundió ¿Por qué? Ah Ok Mirame Ah se dio la vuelta Ah se dio la vuelta ahora No 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 No